en este vídeo te voy a enseñar a importar información de excel a power bi power bi es una aplicación en la cual no vamos a estar digitando mucha información realmente lo que vamos a hacer es ir a capturar información que ya existe en otras ubicaciones para este ejemplo usaremos una base de datos que ya tenemos previamente en excel quiero que te fijes que esta información está en formato de tabla está contenida en la hoja 1 la cual tiene este texto y está a propósito porque quiero que te des cuenta que no voy a cargar esta hoja porque en el evento que tenga otra información como este texto otra tablita no hace parte de información que quiero analizar entonces no quiero cargar esta información pues se convierte en una información basura realmente lo que nos interesa cargar es únicamente la tabla así que esta tabla puedes apreciar se llama ventas estando en power bi puedes cargar la información haciendo clic en este botón o en el menú en la opción de excel entonces vamos a hacer clic en el botón vamos a buscar nuestro archivo de excel vamos a decirle abrir podemos ver que en el navegador el detectó que tenemos dos cosas en este archivo una es la hoja como te decía no nos interesa cargarla porque también traería esta información y puedes ver cómo traería de basura y tenemos la tabla ventas que es la que queremos cargar finalmente donde sólo está la información que queremos analizar como tal marcaremos la casilla correspondiente a la tabla quiero que te fijes bien en el simbolito tienen como una tablita y una rayita azul quiere decir que es una tabla y es lo que realmente nos interesa cargar para este ejemplo únicamente utilizaremos la opción cargar no vamos a modelar datos supondremos que la información está correcta más adelante veremos la opción de transformar datos cuando queremos hacer algún arreglo o en algún ajuste en la información como te decía para este ejemplo únicamente haremos clic en la opción cargar esperamos sólo un momento y puedes ver cómo ya aparecen en la sección de campos todos los títulos que hemos cargado aquí puedes ver que los campos que son numéricos aparecen con el símbolo de sumatoria los campos de tipo fecha aparecen con este simbolito que es como un calendario y los campos que son texto aparecerán únicamente el nombre del campo no tiene ningún simbolito y acá en la vista datos puedes ver que hemos cargado correctamente toda la información de esta forma ya sabes cómo cargar adecuadamente un archivo de excel